hola hola chicos cómo están ustedes bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos por acá a un vídeo nuevo como la están pasando espero que la estén pasando súper bien que tengan un bonito día por este lado estamos muy bien ahorita mismo estamos por aquí por la calle haciendo mandados vinimos por acá hacer unos mandados y mi esposo vino a recoger su licencia ya él había hecho los exámenes y le tocaba venir el día de hoy solamente a retirarla estuvimos a eso primero ahora estamos aquí en nuestra segunda parada que vinimos aquí a recoger la estufa mi hija la estuvo comprando en línea y la venimos a recoger aquí ya luego pero yo me quedé aquí en el auto ya luego de eso tenemos que ir a hacer otra diligencia tenemos que ir al correo también a averiguar unas cosas y luego también tengo que ir a comprar unas cosas de mis hijos no aquí seguimos me quedé aquí en el auto porque ellos iban un poco rápido solamente a buscar la estufa y ya y luego nos vamos a mover de aquí a otros lugares así que los veo en un rato por aquí estamos ya por otro lugar estamos aquí en el mall acabamos de llegar hicimos todas las diligencias que teníamos que hacer en otros lugares y estamos aquí en el mall solo que vamos a empezar a la pena hacer nuestras compras y ha pasado por acá varias horas ya estamos aquí en la casa y la lluvia sigue cuando entramos al mall empezó a llover fuertísimo cuando terminamos las compras seguía lloviendo y pensé esperar que escampara para irnos al auto ya que el auto lo habíamos dejado en un estacionamiento bastante lejos y si íbamos al auto nos íbamos a mojar y la lluvia siguió nos tocó mojarnos un poquito pero ya estamos aquí en la casa y llegando de una vez me puse a preparar la cena ya que por acá son más de las seis y medias de la tarde así que por ahí ya puse a cocinar algunas cosas estuve comprando yuca para hacer yucas cocidas voy a hacerlas con chuletas de puerco y por ahí está mi hija preparando la salsa que le pongo a la yuca que lleva cilantro ajo y mayonesa y un poquito de vinagre y jugo de limón bueno por aquí estamos por allí traemos la estufa y bueno por allí hicimos todos los mandados que teníamos que hacer el día de hoy ya está aquí la estufa nueva pero no la vamos a instalar para que ya se haga todo el trabajo que se va a hacer allí en la cocina también estuve comprando otro par de cositas por aquí voy a mostrarles rapidito que fue lo que compré y por acá estuve buscando estos dos sombreritos así que se le llaman panamá hats estos son para mis dos niños más pequeños que lo necesitan para los desfiles son dos más igualitos pero por acá están listos antojó de este suéter y está bien bonito este es de stanley y este por acá es de iker y este que está aquí de color crema es de mi hija janan a ella le gustó este color y este estilo así que le estuve comprando este y compré estos dos suéter era uno para mi esposo y uno para mi hijo jampier no sé cuál escoja cada uno ya que les traje así porque ellos usan ya la misma medida mi hijo mayor y mi esposo es compré este color azul y este que está acá de color así militar y compré de estos porque ya se me habían acabado los que tenía aquí en casa y bueno por acá estuve comprando esto que está aquí que lo voy a estar pintando de blanco para ponerlo allí en la sala es pasada que fui a la tienda lo miré pero no lo compré así que esta vez si me lo traje ya estaba necesitando comprar algo para poner las cucharas esta vez estuve comprando este por acá estuve comprando esta licuadora para preparar mis jugos verdes ya que la licuadora que tengo la otra es demasiado grande solo para preparar un vaso de batido así que estuve comprando esta especialmente para hacer los batidos ya saben que tengo mucho lo que es los batidos verdes así que aquí preparo y no ensucio mucho y sale exactamente un vaso así que estuve comprando esta siempre este líquido de uñas y transparente este es para las uñas mordidas es para toda la familia vamos a estar usando esto voy a ponerle a mis niños este es un líquido transparente que es muy amargo sirve mucho para las personas que se muerden mucho las uñas así que estuve comprando este para ponerle a los niños y estuve comprando por acá esta agua de rosas para la cara y por aquí este cuadrito que voy a mandar a imprimir una foto y la voy a poner aquí y ya de cuando esté lista se las voy a mostrar eso fue todo lo que compré y voy a ver de una vez lo que estoy cocinando buenas tardes por acá hoy es día jueves 19 de octubre el día de hoy es el cumpleaños de mi hija ni los que ella es mi segunda hija está cumpliendo años hoy por aquí andamos mi hija la mayor está preparando un brownie y yo iba a preparar unas galletas les digo iba porque no me salieron primera vez que preparaba estas galletas me encontré una receta de unas galletas que se hacen con manzana se veían súper rica y bueno quise hacerlas tenía todos los ingredientes aquí en casa así que me lo puse a hacer todo bien y apenas las metí al horno se fueron como regando y quedó como que si fuese un pastel así que fue total un total desastre este intento de hacer estas galletas de manzana no sé qué pasó si le eche todos los ingredientes que decía ahí y bueno me pasó esto pero ya lo sacamos y lo probamos y sabe bien rico nada más que quedó como si fuese un pastel ahí lo estuve partiendo en pedacitos pequeños pero está muy bueno nada más que forma de galleta no tienen por ningún lado así que fue un desastre el brownie si quedó bastante bien ya lo estuvimos chequeando ahorita y está bien ya casi está listo y por acá mi hija quería que el día de hoy les cocinaramos chili ya que es su comida favorita por ahora así que eso es lo que estoy preparando ya estuve cocinando los frijoles ya están listos así que en un rato entonces voy a preparar lo que es la carne molida picar tomate picar cebolla y ajo eso es lo que voy a estar haciendo mi hija la que cumple no está ella está trabajando sale a las 6 de la tarde así que tenemos toda la tarde para prepararle la comida para que esté lista cuando ella regrese y ahorita entonces voy a ponerle el regalito que le compré en su bolsita de regalos que no lo he puesto todavía y voy a hacerle una pequeña decoración allí en el comedor eso es lo que estamos haciendo por acá ahorita les muestro cómo fue que quedó las galletas que estuve haciendo y cómo voy a arreglar allí un poquitito en el área del comedor así que lo veo en un ratito y por acá ya tengo ya listo los frijoles cocidos estos y me salieron bien buenos están bien suavecitos ya no demoraron mucho en cocinarse y así se miran sólo están allí cocidos con un poquito de sal y por acá por este lado por acá tengo entonces lo que es la carne molida y ahorita ahorita le vamos a estar agregando más tomate ya donde la carne esté más cocida le vamos a agregar el tomate para luego entonces ya terminar como que el chile y bueno por acá ya se llegó la hora de repartir la comida como les mostré en antes estaba haciendo chili así fue como quedó con bastante quesito y por acá los nachos ya vamos a comer así que buen provecho a todos los van a comer algo en este momento un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.